Se agarra del chongo Marcelo Ebrard con Claudia Sheinbaum, empiezan las peleas internas en la cuarta transformación, la cuarta transformación se empieza a desmoronar y todo por el hueso, todo por la silla presidencial que estará en juego el próximo año 2024. Recordemos que en ese año se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y se sabrá quién sucederá al presidente López Obrador y por lo tanto, por lo mientras, el periódico New York Times publicó y juzgó a Marcelo Ebrard como el gran culpable del desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Y es así como Marcelo Ebrard el día de hoy acaba de anunciar, acaba de tuitear, acaba de decir que él no es el culpable y le echó la bolita a Claudia Sheinbaum. En pocas palabras, dijo que el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México fue a causa del no mantenimiento de la línea 12, es decir, de no haberle dado mantenimiento. Esa es la razón del por qué se cayó el metro de la Ciudad de México. En pocas palabras, le echó la culpa a Claudia Sheinbaum y él se lavó las manos. ¿Y todo por qué? Por el hueso. Vamos a ver ahora cómo reacciona Claudia Sheinbaum. Y bueno, la carrera presidencial ya empezó. Estos dos, estos dos cínicos están peleándose por la silla presidencial en el año 2024. Ambos quieren ser candidatos. Ambos están lamiéndole los zapatos a López Obrador para que sean considerados en esa baraja de candidatos. Y por lo mientras, Fernández Noroña, Ricardo Monreal también están jugándole a los candidatos, jugándole a ser candidato presidencial. Pero bueno, Claudia Sheinbaum y Marcelo Herrera simplemente están demostrando que son unos canallas, que son unos hipócritas. En lugar de que estén preocupándose por las familias, por las 26 familias que sufrieron esta lamentable tragedia, están peleándose entre ellos mismos por saber quién será el próximo candidato presidencial. Son unos sinvergüenzas. Esta cuarta transformación se está desmoronando. Se empieza a desplomar. Y poco a poco vamos a estar viendo cómo sacan el cobre estos morenistas, estos izquierdistas que no saben gobernar y que solamente quieren el poder por el poder para seguir enriqueciendo sus bolsillos, para seguir obteniendo bienestar para ellos y para sus familias, para sus compadres, para sus amigos. Y mientras el pueblo muriendo de hambre y mientras el pueblo sufriendo una crisis económica, sufriendo crisis sanitaria, sufriendo crisis de salud, sufriendo crisis laborales. Esta cuarta transformación es un desastre.